Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para los que no me conocen, me presento. Soy el médico veterinario Gustavo Ortiz. Colaboro con la Federación y, bueno, aprovecho el espacio para felicitar a los colegios de Coahuila, Chihuahua, Durango y la Comarca Lagunera por este esfuerzo para el primer Congreso Veterinario Regional del Norte de México. Y, pues, le voy a dar inicio a una plática que he titulado El Bienestar Animal después de las... He visto con mucho cuidado y con mucha atención el amplio programa que han desarrollado para este primer Congreso Regional del Norte. Y me queda claro que hay muchos compañeros expertos y especialistas en este tema, perdón, en diferentes áreas del conocimiento de la vecina veterinaria y de las especies. Sin embargo, quisiera hacer algunas reflexiones al respecto con esta plática. Está basada en cuatro partes. La primera parte, solamente para dar contexto, vamos a hablar del bienestar animal, de cosas que, como he mencionado, seguramente ya se vieron en algunas de las charlas de este primer Congreso. Y, bueno, no es desconocido para nadie que necesitamos referirnos forzosamente a la Organización Mundial de Sanidad Animal cuando queremos hablar de este tema. Es el referente no solo para México, sino para muchos otros países. La parte que tiene que ver con este organismo internacional es justamente marcar las directrices que todos los países interesados en esta área debemos de seguir. Es, obviamente, aparte importante, la historia. Las cinco libertades se publican desde 1965 y desde entonces generan una serie de seguimientos a través de otros estudios que han llegado hasta el día de hoy, con la intención de que estos animales que están bajo el control humano estén lo mejor posible. Al final, como humanidad, recibimos un beneficio directo e indirecto de ellos. Y al hablar precisamente de estas cinco libertades es donde empieza la parte que quiero resaltar. Nosotros estamos, creo que, muy basados en estos, en estas cinco referentes. Como podemos ver ahí, hubo un plan estratégico, el sexto plan estratégico 2016-2020. Quiero creer que ahora la OIE ya tiene algún otro plan estratégico que dé continuidad a lo que estamos viendo en pantalla. Obviamente, maneja todas las especies. Aquí vemos también una imagen que pretende darle soporte a lo que estoy comentando. Pero la idea es también que no olvidemos, justamente, hablando de bienestar, el bienestar de nosotros como profesionales. Nosotros estamos basados en esta situación justamente para tener un referente. Pero el cumplimiento, a veces, de estas directrices somete a los profesionales de la sanidad animal a presiones, no solamente en ocasiones de la autoridad, sino también de la propia sociedad, por tantos movimientos que hoy hay. Para nadie es desconocido que nuestra profesión tiene un alto índice de depresión y suicidio. Hay países como Estados Unidos que llevan campañas justamente enfocadas a este tipo de situaciones. Y quiero también tocar el tema porque es algo que va relacionado. Reitero, no podemos hablar de bienestar animal si no consideramos también el de nosotros como personas o como profesionales del área para justamente ser congruentes con esta idea. Y bien, ahora entramos a la segunda parte. Esta la he titulado Haciendo un poco de historia. Y lo quiero retomar antes de llegar a la cuarta parte de esta charla, que es donde está la parte sustantiva del nombre. El bienestar animal después de las elecciones. Y entonces, por ahí hay algunas frases célebres de gente que en la historia ha sido importante para la humanidad, que dicen que si pretendemos tener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. De lo contrario, sería seguir haciendo lo mismo y pretender tener resultados diferentes, lo que a todas luces no sería posible. Y entonces creo que es necesario recordar algunos aspectos que creo nos van a dar contexto a mis palabras. La primera es preguntarles si recuerdan desde 1993, por ejemplo, a Keiko, que la mayoría de las nuevas generaciones lo ubican más bien como Willy. Es donde empieza un antecedente de que lo que vemos en la pantalla, desde el punto de vista del cine, quiso ser llevado a la realidad y por todos conocidos el fracaso que esto implicó, en donde justamente en estas películas se juntaron miles de dólares para ser incluso un orcario en la sociedad de Oregon y generar todo lo necesario para el final feliz de la liberación de Willy al medio silvestre, pero evidentemente no fue como en la película. De ahí damos un brinco, pero finalmente también siguen siendo cosas importantes a renombrar. Recordarán a esta cantante y actriz, Lucero, que en 2014 fue también motivo de señalamientos por salir en estas fotografías con su pareja, habiendo cazado un trofeo en una situación totalmente legal. Podremos estar de acuerdo con la actividad, sin embargo, la actividad fue hecha dentro de un marco regulatorio, fue totalmente legal, sin embargo, ya empezaban los señalamientos a las diferentes formas en que el ser humano maneja o convive con las especies animales y en las que en la mayoría de ellos, nosotros como médicos veterinarios, estamos inmersos. De ahí damos un brinco al año siguiente, al 2015, donde nos encontramos justamente con este odontólogo americano que caza también un león de nombre Cecil y que genera toda una serie de reacciones en los medios y en los medios digitales. Ahí pueden ver algunas imágenes en donde hubo vandalismo afuera de su consultorio ya en Estados Unidos, justamente por esta actividad. Y nuevamente resalto que la actividad que realizó este doctor fuera totalmente legal. Se da en otro escenario ahora, en un zoológico también en Estados Unidos, en donde un niño cae a un foso de un gorila de nombre Arambé y la decisión de la policía en el lugar es matar al animal justamente para rescatar al niño. Pero esta situación pone nuevamente en el debate social la conveniencia o no de que los zoológicos existan. En México nos fuimos de excepción. Empieza también con Bantú, un gorila que iba a ser trasladado a la ciudad de Michoacán, justamente con fines de reproducción. Y en la maniobra el animal muere. Y vemos una serie de publicaciones periodísticas donde hablan de descuartizamiento y decapitación cuando para nosotros es un proceso natural de necropsia para poder revisar al animal y determinar las causas de la muerte. Algunas otras notas periodísticas hablaban justamente de destazar un cadáver. Y recordarán incluso que esta situación le costó la suspensión al entonces director del zoológico de Chapultepec. Y antes de seguir avanzando, también recuerdo en 2015 otro tema del zoológico de Chapultepec con el orangután Chambi, en donde pues ya para el evento fue en el 2015. Sin embargo, como pueden ver en esta nota, en el 2017 este proyecto denominado Gran Simio gana un amparo para poder colaborar en la investigación hacia la PGR. Espero que con estos antecedentes los vaya yo llevando justamente a no olvidar que han venido sucediendo a través de los años recientes situaciones que nos tienen que poner en alerta el ponerle atención a este tipo de situaciones. Ya en el 2018 entraron actores con el caso de este oso polar del zoológico de Michoacán, de Yupik, en donde empieza también otra parte de polarizar y la polémica justamente al respecto. En el mes de noviembre el animal muere y ya empieza en un momento dado a ser patente la presencia de nosotros como gremio. Ya hay un pronunciamiento por parte de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zoológica justamente de Michoacán al respecto de este incidente. El punto que quiero resaltar aquí es el hecho de que de alguna manera como gremio se han estado dando este tipo de situaciones y no les hemos puesto la atención debida. Esta es una revisión también de la situación de la historia. Recordarán en 2016 un grupo de diputados federales sacan un paquete de iniciativas que les denominaron de última generación y a raíz de que esto empieza a tomar también permeabilidad en los partidos políticos, pues no solamente el Partido Verde Ecologista empezó a tomar el tema. También lo empezó a tomar el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, incluso el Partido Morena. Y como ven, la parte de los temas pues es muy variada. Nuevamente está en el ojo del huracán la cacería deportiva, pero también está los zoológicos, acuarios, delfinarios, la tauromaquia, pelea de gallos. Tenemos algunos temas que, repito, se han estado tocando en este Congreso Veterinario Regional por expertos y por gente que conoce del tema. Aquí pueden ver esta foto que seguramente les va a traer recuerdos a más de uno que estuvimos en este evento este evento en la Ciudad de México en donde precisamente una iniciativa que iba con dedicatoria para afectar a nuestro gremio como médicos veterinarios por parte de una diputada del Congreso Local de la Ciudad de México de nombre Leticia Varela. Pues de alguna manera lo que despertó es que varios sectores que estamos involucrados con los animales tuviéramos justamente esta respuesta ante tal agresión. Y evidentemente creo que aquí es en donde empezamos a despertar como gremio y darnos cuenta todo el impacto que tenemos en diferentes sectores de la sociedad donde podemos ver a estos otros sectores precisamente que tienen relación con animales como aliados y no necesariamente como sectores que estamos desarticulados. Pero la parte más importante aquí era el hecho de criminalizar nuestro ejercicio profesional así como a través de lo que hemos revisado se ha criminalizado en muchos otros casos que al día de hoy también ya son prohibiciones. Pues bien esto no ha dejado de seguir. Si bien es cierto hay gente que piensa que porque la diputada Varela no logró la reelección es aparentemente una buena noticia o podríamos considerarla incluso como como este un poco de tranquilidad. Sin embargo sigue habiendo gente en el área de la política como la senadora Jesúsa que recientemente con toda y pandemia en febrero del 2021 hizo un foro por el reconocimiento de los derechos de los animales donde participaron incluso personalidades de otros países. Aquí ya se habla en un tuit de la senadora y del Senado de México justamente de la personalidad jurídica de los animales y evidentemente el reconocimiento por los derechos. Aquí es justamente donde empezaremos a darnos cuenta de por qué la primera parte de mi ponencia tenía que ver con las cinco libertades porque para nosotros esas cinco libertades recapitulando un poco tienen que ver con lo que se hace en otros países lo que tiene atrás situaciones de ciencia pero de repente creo que no compagina con el tema de los derechos de los animales que aquí lo establecen como que no son cosas podemos discutirlo platicarlo sin embargo en muchos de estos ejemplos que voy a poner de foros que recientemente se han dado nosotros no hemos participado como gremio se dio también como parte de las campañas políticas esto no es nuevo lo veíamos ahorita muchos partidos lo han hecho a través del tiempo en este caso fue una candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por parte del partido de Morena que esto fue de abril es decir el evento de la senadora Jesús es en febrero este es en abril posteriormente se hace un evento internacional donde ya participa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con algunas otras universidades del continente americano donde empiezan a hablar precisamente de bioética del trato animal y generan el primer seminario nacional de derechos de los animales de derechos humanos y medicina veterinaria y aquí empieza ya por ejemplo otro sector a hacerse presente el de los abogados algunos de ellos ya nombrándose o autonombrándose abogados animalistas y como podrán ver aquí hablan de la responsabilidad penal de los médicos veterinarios y esa parte nos tiene obviamente que preocupar porque estamos hablando de cosas bastante serias que pueden derivar o en problemas en donde en un momento dado de ser culpable algún compañero ser responsable pues puede hablar de temas de pena corporal o eventualmente incluso alguna multa severa y para el mes de julio de este mismo año tuvimos este otro segundo simposio internacional de derecho animal donde como pueden ver aquí por las banderas hubo gente de otros países como Argentina España pero también estuvo presente México y si ven los logos en la parte de abajo de esta imagen hay uno justamente que se llama Un Millón de Esperanzas que es un colectivo activista animalista que pretende aglutinar a muchos otros colectivos en nuestro país entonces en el equipo de enfrente como le llamo yo si me valen la expresión pues también van aprendiendo van teniendo una curva del conocimiento que obviamente los hace cada vez más hábiles en este tema de pugnar por lo que ellos creen que es correcto en cuanto a la visión de cómo debiéramos de ver a los animales y aquí también hago esta diapositiva como para recapitular algo de lo que ha estado pasando a través del tiempo en esta revisión que estamos haciendo inicialmente como profesionistas o como un sector en general que tiene que ver con el tema de animales tenemos que cumplir una serie de leyes reglamentos y normas oficiales mexicanas que están a cargo del poder ejecutivo estas leyes reglamentos y normas tienen una serie de aspectos en donde si no se cumplen pues pueden llevarse justamente a algunos temas administrativos de clasuras multas retiro de autorizaciones y demás estos grupos y colectivos activistas hicieron presión inicialmente en el poder ejecutivo para que se cumplieran empezando justamente estos movimientos posteriormente se acercan al poder legislativo para empezar a modificar nuestro marco jurídico y salen una serie de iniciativas como las que ya mostré en las diapositivas anteriores pero que habían estado en un principio solamente en la administrativa ahora están también en el área penal como el ejemplo que ponía en la diapositiva anterior y no solo eso también han incursionado con el tema del poder este judicial recordarán por ahí que ya hubo un pronunciamiento de la suprema corte de justicia de la nación justo al respecto de lo que implican las peleas de gallos en donde la este los magistrados los jueces establecen en la suprema corte que la situación de la cultura o las tradiciones no puede estar por arriba o necesariamente tiene que ver con justificar la muerte de animales por ahí hubo el antecedente también de algún amparo o de alguna controversia por parte también del área de los taurinos que al final retiraron el procedimiento justamente para que la suprema corte de justicia no se pronunciara al respecto y dejar el antecedente ahora vamos a entrar a la tercera parte después de esta pequeña revisión de antecedentes este en el tiempo que hemos que es lo que hemos hecho como como gremio y lo voy a enfocar a lo que ha hecho la federación de colegios y asociaciones de médicos veterinarios de México igual que muchos otros compañeros que han hecho también este lo propio como veíamos en una de las imágenes en el caso de la marcha a la Ciudad de México que en el caso al menos de un servidor no es la primera vez que salgo a marchar esa fue ya digamos la segunda de una anterior con algunos otros compañeros que habíamos tenido ya este tipo de problemas pues bien en el 2019 justamente tratando de hacer hacer valer nuestro derecho como gremio organizado hicimos un evento en el Congreso de la Unión donde tuvimos compañeros médicos veterinarios de Yucatán Morelos Oaxaca los que ven en la pantalla ambos días tuvimos una asistencia del 95% y como pueden ver en la invitación era hablar del bienestar animal desde el enfoque científico de nuestra profesión esa era justamente la intención y creo que eventualmente el hecho de haber ido a un recinto legislativo federal creo que en muchos cambió la visión de lo que podemos hacer cuando estamos coordinados cuando estamos unidos cuando hay iniciativa estas son parte de las imágenes tuvimos creo yo un nutrido grupo de ponentes y expertos de las diferentes áreas abarcamos prácticamente todas habló incluso si mal no recuerdo de bovinos de caballos de la parte también de rastros de animales de fauna de zoológico perros y gatos etcétera no quiero omitir ninguno de los temas creo que tuvimos un programa bastante extenso tal vez de lo que se nos olvidó fue hablar un poco de peces que tenemos también ya compañeros que están en estas áreas pero salvo esa situación creo que todos los temas estuvieron abordados tuvimos la presencia de algunos diputados en aquella ocasión incluso de personal que trabaja con ellos que son los que al final secretarios técnicos los que tienen el el encargo de la revisión de leyes de iniciativas etcétera posterior a esto hubo esfuerzos precisamente en otras partes de la de la república replicando un poco estas situaciones en este caso este fue un conversatorio pero también nuevamente el colegio de Chihuahua hizo lo propio en dar continuidad de manera local posteriormente Veracruz también hizo el mismo este ejercicio y cerramos el dos mil diecinueve con el trabajo que hizo el colegio de Aguascalientes pero llamo la atención en que terminando estos ejercicios ya no se continuaron si recordamos las fechas que he estado refiriendo en esta presentación nosotros terminamos esta dinámica obviamente previos al tema de pandemias en julio del dos mil diecinueve en julio prácticamente todo dos mil veinte y dos mil veintiuno no hemos tenido actividad sin embargo estos grupos si la han tenido como veíamos el foro del senado con la senadora jesusa y todos los que acabo de presentar ahí creo que es nuevamente un foco rojo y un punto de atención para estas actividades que estamos realizando y de ahí paso justamente a la parte central del nombre de esta presentación bueno y qué va a pasar después de las elecciones pues bien hay que ponerle atención a cómo queda integrado el congreso federal el congreso de la de la unión aquí resalto que hay cuarenta y ocho diputados federales del partido verde ecologista de méxico que es el que tradicionalmente presenta iniciativas de corte prohibitivo hacia varias áreas que tienen que ver con el manejo de animales yo creo que nadie podemos estar exentos de que exista alguna iniciativa que pueda eventualmente afectar nuestro ejercicio profesional y lo reitero y lo digo con conocimiento de causa yo ejercía mucho el tema de fauna silvestre específicamente en zoológicos y pues bueno digo perdón en circos y bueno creo que de todos sabidos que cuál fue el resultado de eso entonces creo que esta experiencia también tenemos que ponerla al servicio del gremio para que veamos la mejor estrategia de cómo evitar que tengamos ese tipo de problemas entonces la primera relevancia de esta integración de este nuevo congreso uno es que este partido que tiene como política pública iniciativas de corte prohibitivo para cuestiones que tienen que ver con animales tiene muchos representantes es decir potencialmente hay 48 posibilidades de presentar iniciativas prohibitivas al respecto pero no dejamos de ver que este partido llega en alianza justo con el partido que tiene mayoría que en este caso es Morena entonces algunas iniciativas por acuerdos políticos pueden ser llevadas al pleno y eventualmente apoyadas por este gran grupo y tener altas posibilidades de prosperar lo que implica que en principio tendremos que estar muy atentos a lo que se presenta como iniciativas que tengan que ver con animales y muy atentos para saber qué diputado federal de qué entidad federativa lo está haciendo y eventualmente pues se esperaría que los colegios de esta entidad federativa junto con la federación y algunas otras organizaciones nos acerquemos a ellos justamente para poder hablar y dirimir este tipo de información previo a que se vuelva ley y que se generen problemas como nos ha enseñado la experiencia a través del tiempo qué otra cosa hemos hecho nos hemos empezado a preparar porque muchas de estas polémicas que pueden presentarse en estas iniciativas de corte prohibitivo tienden obviamente a generar responsabilidades en el gremio o en gente que está relacionada con el tema de animales y para eso la mayoría de las veces tendrían que dirimirse con situaciones de peritajes de ahí que desde el 2019 estamos justamente perdón 2020 enero de 2020 se publicó la primera convocatoria para el diplomado de perito en medicina veterinaria y zootecnia ahorita ya el día 16 de agosto durante el desayuno conmemorativo del día del médico veterinario en el World Trade Center el presidente de la federación el doctor José de Jesús Palafox Uribe junto con el secretario de agricultura y ganadería de la SADER el doctor Villalobos entregan los diplomados los diplomas a los 30 primeros peritos que cursan este diploma actualmente estamos llevando esta segunda edición que inicia el 2 de julio y finaliza el 4 de diciembre de este año y aquí hemos hecho ya equipo con un importante grupo de ponentes entre ellos precisamente un juez de control que nos está ayudando mucho a darnos luz de cómo es que tenemos que abordar este tipo de temas para evitar justamente problemáticas otras de las situaciones también en estas iniciativas como principalmente decíamos de la Ciudad de México van en contra de criminalizar nuestra actividad pues bien en eso también estamos poniendo atención en este tipo de temas en este diplomado de peritos para saber cómo podemos defendernos cómo podemos actuar y la parte importante cómo podemos prevenir problemas en el ejercicio profesional en el día a día también resaltar que este trabajo del diplomado iba de la mano desde el 2019 como comentamos en una asamblea general de la federación con el tema de crear la primera comisión nacional de conciliación y arbitraje médico veterinario afortunadamente en esta sesión del 2021 de este mismo mes previo al día del desayuno el día 15 se aprueba en sesión de asamblea la creación de la comisión de conciliación y arbitraje médico veterinario lo que creemos que va a ser obviamente un mecanismo que pueda dirimir por vías alternas a las jurisdiccionales la gran cantidad de problemáticas que en ocasiones se dan y que hemos visto todos los días en redes sociales entonces ahora ya tenemos la CONAMBET como un mecanismo obviamente para que veamos luz digamos en la problemática que se genera ante este tipo de denuncias de estos grupos que evidentemente son grupos que en ocasiones han llevado a algunos compañeros a temas de depresión por verse inmiscuidos en este tipo de problemáticas y ojalá que el espíritu por el cual nace esta comisión logre establecer una alternativa para que podamos ejercer de una manera más tranquila y esto quiero representar un panorama general de la problemática desde mi muy particular punto de vista y los retos que tenemos a futuro tenemos dos actores por un lado estamos nosotros como médicos veterinarios y por el otro lado estos colectivos activistas a manera de resumen pues nosotros iniciamos actividades en 1853 con el decreto presidencial de las escuelas de agricultura y veterinaria como hemos comentado se genera una serie de estrategias a través de una red de universidades que dan la carrera estamos basados en ciencia somos un gremio organizado y como gremio organizado además estamos reconocidos por el estado a través de la Secretaría de Educación Pública para funcionar en nuestro país nosotros cumplimos con estos reglamentos leyes y normas oficiales mexicanas que tiene el estado mexicano justamente para funcionar estos colectivos activistas cuando mucho yo creo en México tendrán no más de 20 años por lo general eran grupos incipientes principalmente señoras ¿no? en ocasiones había argumentos no muy estructurados sin embargo había señalamientos hacia muchas de las actividades que nuestro gremio este hace en todo lo que hemos repasado a lo largo de esta presentación siga avanzando el tiempo y creo que en algún momento ignoramos estos cuestionamientos con un exceso de confianza porque nosotros somos los profesionales los que sabemos ¿no? tenemos obviamente digamos todo el reconocimiento de instituciones universitarias y del propio estado y además también bueno pues había de alguna manera influencia de algunos de los miembros de nuestro gremio al estar en algunas de estas secretarías y no se les daba mucha atención a estos señalamientos sin embargo estos grupos empezaron como comentábamos a hacer denuncias y quejas ante las autoridades ¿no? esto es decir lo que involucra el poder ejecutivo lo que explicaba en una de las láminas anteriores muchas de ellas no prosperaban como les digo no había digamos argumentos estructurados de peso sin embargo estos grupos fueron empezados se empezaron a sumar o fueron observados por otros grupos aquí menciono algunos abogados como hemos visto ya se autonombra animalistas algunos actores que ejemplos también hay muchos algunas otras instituciones e incluso partidos políticos lo que generó que lo que antes eran argumentos no estructurados ahora ya lo ya lo fueran y con mayor fuerza empezaron a hacer algunos señalamientos como hemos visto nosotros seguimos avanzando ya digamos con tanta situación que acabo de describir le empezamos a poner atención empezamos a generar algunos voceros y empezamos a tener una estructura y una posición al respecto de estos señalamientos incluso obviamente como hemos visto ya se hicieron algunas marchas se tuvo contacto con algunos legisladores se apoyaron algunas iniciativas de ley recordarán la ley general de bienestar animal impulsada por el diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús que fue severamente criticada por estos colectivos activistas hemos hecho alianzas con algunos otros gremios en en muchos sentidos y también incluso se empezó a hablar de un partido político justamente que tuviera el vínculo de los animales sin embargo en este en este otro actor pues también tuvieron cambios como dijimos se fueron al legislativo después al judicial ya había mencionado yo el 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 amparo concedido o la el pronunciamiento que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la de la nación al respecto de la pelea de gallos y en el caso del legislativo se llegaron a presentar hasta 13 iniciativas diferentes para modificar el código penal en temas que tuvieran que ver con con maltrato tan es así que estas reformas se hacen en un compendio a través de una de las comisiones de puntos legislativos del congreso y publican esas reformas el 23 de marzo de este año justamente en la gaceta parlamentaria cosa que nos tiene que tener atentos a cuáles son esas modificaciones porque al estar en vigor pueden eventualmente afectarnos en alguna manera dependiendo cómo se utilicen y además no hay que dejar de ver que como les decía estos grupos activistas han tenido una curva del conocimiento ya no es esta parte inicial de un grupo incipiente de señoras ya son gente muy aguerrida muy bien organizada con páginas en sitios web muy activos en redes sociales eso creo que nosotros también tenemos que no dejarlo pasar y hacer lo propio se han estado profesionalizando si ustedes revisan en internet ya tienen una serie de capacitaciones y de cursos incluso he llegado a ver publicidad al respecto de diplomados y cada día están haciendo propuestas más innovadoras para impactar nuevos temas legislativos e incluso nuevas denuncias hacia diversas partes del sector que manejamos animales y entonces a manera de resumen nosotros nos basamos en conceptos internacionales lo que dice la OIE en nuestro país seguimos digamos las directrices de la Ley Federal de Sanidad Animal nos preparamos en las diversas facultades a lo largo y ancho del país basados en ciencia en investigación trabajamos para una sociedad que cada vez nos exige más que cada vez nos señala más cuando nos equivocamos sin embargo hemos estado cerrando filas en el sector de animales y nuevamente creo que este primer congreso es un ejemplo de eso y nosotros hablamos de bienestar animal sin embargo estos colectivos recuerden que tienen diferentes visiones del tema algunos de ellos son desde el punto de vista del prohibicionismo otros hablan de cosificación es decir que nosotros como profesionales de la salud animal vemos a los animales como cosas y no lo son al menos no tal vez en la práctica pero desde el punto de vista legal sí hay gente que habla también de otra corriente que se conoce como especismo hay otra corriente que es abolicionista los veganos que tal vez son los más conocidos por todos y como veíamos también ya se habla de derechos animales entonces aquí la invitación es para que le pongamos atención a estos temas vayamos tal vez en este tipo de congresos ahora regionales poniéndoles atención poniendo el tema en la mesa hablar hacer un un debate generar opiniones pero la parte más importante generar una postura una postura para que justamente este tipo de temas en el futuro los podamos atender porque como les comento ya estamos a meses de que se haga este cambio y como hemos revisado en esta charla la experiencia nos ha enseñado que este tema de los animales no se detiene está al contrario creciendo se van abriendo más frentes y no podemos estar cerrados a esa realidad si bien es cierto hay que hacer este tipo de capacitaciones al interior del gremio para fortalecernos pero también es cierto que tenemos que estar haciendo lo propio hacia la sociedad hacia las autoridades hacia los legisladores y evidentemente ser también proactivos una de las características que hemos tenido a través del tiempo es ser reactivos ¿no? en un momento dado ya que está la iniciativa ya que está la prohibición ya que está algo que afecta al gremio es cuando nos ponemos a trabajar y ahora la invitación es para hacer lo contrario la invitación es para que tengamos propuestas para que tengamos justamente iniciativas en beneficio de nuestra profesión de la sociedad de los animales pero demos el paso al frente tenemos que ir al frente tenemos 168 años de existir en este país como gremio y tenemos que hacerle honor justamente a esa experiencia hemos tenido a través de los años compañeros que han hecho un trabajo muy notorio ustedes saben año con año se entregan premios al mérito profesional ¿no? justamente entonces creo que por conocimientos no tenemos problema tal vez sea por organizarnos y por tener iniciativa ¿no? por dejar a un lado las diferencias y apoyar justamente las propuestas que es la manera en que podrán caminar y un muy buen amigo este que estuvo en algunas luchas en algunos otros eventos que tienen que ver con este tema de las prohibiciones él decía que proteger fanáticamente ignora proteger fanáticamente oprime proteger fanáticamente confronta y proteger fanáticamente destruye entonces la manera de evitar este tipo de situaciones es justamente tomando la iniciativa poniendo el ejemplo yendo a seguir organizando eventos que involucren más información y creo que en la medida que lo logremos dejaremos de estar nos preocupando y viviendo situaciones trágicas como las que ha tenido este gremio en los últimos años y para eso pues creo que tenemos que como decimos coloquialmente ponernos la la camiseta de médicos veterinarios tener esa actitud de quererlo hacer de querer sumar la voluntad de proponer pero incluso hacerlo fuera de redes sociales aquí la idea es ir a los congresos locales retomar aunque sea de manera virtual estos ejercicios de hablar del bienestar animal con los legisladores de manera local pensar yo los invitaría como reflexión a que el segundo congreso veterinario regional del norte tenga un apartado justamente donde se esté hablando con los diputados de cada uno de sus estados al respecto de cómo podemos colaborar como gremio organizado cómo los podemos asesorar recuerden que eso es un derecho que nos da la ley de profesiones el artículo la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional con respecto al ejercicio profesional establece precisamente que los colegios podemos ser órganos de asesoría y consulta para el ejecutivo para el legislativo para el judicial entonces hagamos uso de ese derecho que tenemos justamente invitando a este tipo de actores para que podamos generar fortalezas por el bien de México y pues bueno los dejaría con la pregunta de qué es ser médico veterinario desde que yo me hice esta pregunta la respuesta que me di fue el honor de una vocación muchas gracias por su tiempo espero haber cumplido la expectativa de transmitir la preocupación pero también las alternativas que tenemos de lo que viene ahora después de las elecciones en cuanto al tema del bienestar animal no me resta más que darles las gracias por el tiempo que le dieron a esta presentación quedo a sus órdenes para seguir trabajando como lo hemos hecho con algunos otros colegios de manera local invitarlos a que se sumen al trabajo de la comisión de conciliación y arbitraje médico veterinario que piensen tal vez en ser parte de la tercera edición del diplomado de peritos que piensen también nuevamente en hacer algún evento en sus congresos locales y la parte más importante seguir siendo un gremio unido muchas gracias y éxito en el resto de los trabajos de este congreso veterinario regional del norte de este de este en el resto de este en el resto de este de este Gracias.